Música Mirándote a los ojos puedo ver La luz que se refleja de tu alma Hoy solo quiero al cielo agradecer Tenerte junto a mí cada mañana Apareciste tan guay en mis sueños Ahora convertido en realidad Valió la pena quedarme esperando Contigo vivo en la felicidad Desde este día y para siempre En esta vida de mis vidas estaré Mis sentimientos, mis pensamientos A tu lado, cada amanecer Cada amanecer a tu lado Cada amanecer junto a ti Tanto amor por verdad Tanto deformar Cada despertar Cada amanecer, te prometo Cada amanecer, te prometo Tanto amor por verdad Tanto deformar A tu lado, cada despertar Apareciste tanto amor por verdad Apareciste tan guay en mis sueños Contigo vivo en la felicidad Contigo vivo en la felicidad Cada amanecer, cada amanecer Cada amanecer, te prometo Cada amanecer, te prometo Cada amanecer, cada amanecer Cada amanecer, tu mujer Tanto amor por verdad Tanto deformar A tu lado, cada amanecer, tu mujer Cada amanecer, tu mujer